Levantarnos, aprender, mejorar, caernos, volver a levantarnos, estar juntos, cooperar, hacer grupos, hacer equipos, seguir aprendiendo, seguir mejorando, tropezar, volver a caer, ayudarnos, volver a levantarnos, cuidarnos, seguir aprendiendo. Somos la especie humana. Nuestro cerebro nos convirtió en el eslabón más avanzado de la vida en nuestro planeta. Nuestro cerebro. Ese órgano delicado, complejo, flexible, todopoderoso, desconocido. Un órgano que nos hace ser lo que somos. Seres humanos. Personas. Seres que no pueden vivir sin dejar de aprender. Programados para mejorar, como individuos, como grupo. De eso va la formación. De personas, de evolución, de vida. Nuestra inteligencia nos permitió crear estructuras sociales. Para cooperar, para mejorar e ir más lejos que un individuo aislado. Familias, clanes, tribus, estados, gremios, asociaciones, empresas, instituciones públicas, partidos políticos, sindicatos. Son las personas las que dan vida a estas estructuras. Son las personas las que hacen que mejoren. Somos cada uno de nosotros, solos o en cooperación, los que hacemos que evolucionen estas estructuras. sean más competitivas, rentables, se adapten a las nuevas demandas. Y la formación en el ámbito laboral va de eso. También de personas, rodeadas de más personas, de clientes que son personas, de jefes que son personas, de proveedores que son personas, de compañeros que son personas, de herramientas, máquinas o sistemas creados por personas y que potencian nuestro trabajo como personas. Porque al final, detrás de las empresas, de las organizaciones o de los territorios, están las personas. Personas que aprenden, evolucionan, mejoran o enseñan a otras personas. La formación es la herramienta clave. Levantarnos, aprender, mejorar, caernos, volver a levantarnos, hacer grupos, equipos, cooperar, seguir aprendiendo. De eso va la formación. De personas, de evolución, de vida.